Eeeeeeey que? lessly bienvenidos a un nuevo episodio de un famous second song y vamos a continuar la mision del otro dia esa mision que no comenzamos en su momento porque habia que destruir el centro de mando del DUP y es lo que vamos a hacer vamos a hacer esa mision nueva ahora no en este momento ya con el centro de mando destruido hay un drone aqui? o hay algo aqui? A ver, tío, aquí hay algo No jodas Aquí hay algo, a ver, quiero coger eso Antes de... A ver, por aquí puedes subir, tío Sí, 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 puedes subir, perfecto Aquí hay algo No sé dónde está exactamente, tío A ver ¿Hay algo? Había visto una luz aquí, ¿no? No, no es aquí, es más arriba No lo sé, más arriba todavía No lo sé ¿Veis que hay un fragmento, no? Aquí hay un fragmento Lo que pasa es que no sé dónde está Sube por más escaleras, tío Madre mía la que va a salir Sube Y aquí arriba del todo está, efectivamente Sube Vale, ¿es un dron o qué es? Sí, efectivamente, es un dron Es un dron, pero que estaba ahí He hecho mierda, ¿no? Estaba el dron ahí, he hecho mierda Bueno, vale, hemos pillado Un fragmento más, que por cierto Es un fragmento que nos puede Servir aquí para mejorar cosas, tío Puedo mejorar cosas, tío ¿Qué puedo...? ¿Qué mejoro? A ver Eh... ¿Qué puedo mejorar? A ver, ¿arriba hay algo? Arriba... Caída destructora Tengo la caída destructora, tío Cuatro fragmentos cuesta Y aterrizo directamente sobre un enemigo Con cometa para destruir al instante Lo que te proporciona Carmo del mal Vale, vamos a ponerlo Requería cuatro Y no hemos puesto ¿Y absorción de enemigo qué es? Ejecutar a un enemigo que se rindo Que todo se recarga algo de energía Vale, ¿y otro? Golpe en carrera Eh... Ese no puedo ponérmelo Y este tampoco Porque no tengo todavía el nivel de karma Vale, eh... Carrera aérea doble me puedo poner Vale, me parece bien Me quedan tres fragmentos Eh... No puedo mejorar esto Porque no tengo el nivel de karma malo Este sí Aumenta la capacidad de munición hasta tres Vale, igual... Igual aumentar la capacidad Eh... No está mal, ¿no? Fuego sostenido No tengo suficiente Vale, ¿vamos a aumentar la capacidad? No, requiere cuatro fragmentos Pues no vamos a aumentar nada Pues nada, pues eh... Bueno, hemos mejorado unas cuantas cosas Ya seguiremos mejorando en otro momento Ahora vamos a comenzar con la misión A la caza de la luz Hombre pancarta Suena fatal, ¿eh? Acabo de enterarme ¿Y podemos no usar la palabra con B? ¿Qué? Bioterro No es más que un insulto inventado por el D.U.P. Para que la gente tenga miedo de los conductores Llámalo como quieras Pero ve a por él Y sácale todo lo que sepa sobre Augustine Y absorbe sus poderes Sí, vale Y absorbe sus poderes ¿En serio? Va a funcionar Acaban de encontrar un cuerpo en la quinta con Briar Ve a echar un vistazo Pero prométeme que intentarás pasar inadvertido ¿Qué? Vale Vale Me he venido aquí a esto Y creo que la he liado 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 Vale Creo que la he liado Porque son muchísimos Son muchísimos ahí, tío Vale A ver Vamos a ir matándonos poco a poco Vale Te rindes Vas a morir igual Vas a morir igual ¿Y esto qué? ¿Con esto qué hago? Destrozo, ¿no? Ya está Redal anti-droma Vale, pues ya está Listo Hay un droga aquí Quieto y parado Que te vienes conmigo Quieto y parado Que te vienes conmigo Venga Nos llevamos el fragmento Y vamos al lugar de la misión Venga Vamos a ir a la escena En el escenario del crimen Vale No son del D.U.B. Estaré aquí para ayudarte Pero matar polis Vale Pondré mis fassers En modo aturdimiento Vale, me acabo de colar por aquí Me acabo de colar por aquí Y no me han hecho Vale, lo he hecho a tu manito No me han ido mucho por aquí Vale, vamos a usar la cámara Y vamos a sacarle una foto aquí A este hombre o a lo que sea Ahí va la foto Pues es un hombre, ¿no? Me parece Ah, vale Me pregunto qué tipo de poder ha hecho esto ¿Una explosión de fuego? ¿Un láser? ¿Una mirada carnívora homicida? Ah, tío No me importaría absorber un poco De esa mirada carnívora homicida Telsin Aunque el tipo que haya hecho esto Sea un conductor primario No sabemos si la transferencia de poder funcionará Bueno Si funciona Mi primera víctima será el primero que me llame Hombre pancarta Tienes que dejar de darle importancia Vale, no puedo intentar pillarlo Déjame comprobarlo, ¿vale? El DUP ha coordonado una zona próxima Se ha avisado al departamento de policía para que se mantenga alejado Debe de ser el conductor Echaré un vistazo Vale, pues voy a la nueva escena del crimen La nueva escena del crimen Que no sé dónde será Vale, me está disparando todo el mundo Me parece perfecto Me parece perfectísimo Sí Hombre, claro Me han visto por ahí volando y eso Y no les ha tenido que molar mucho Vale, ahora me está disparando un policía Bueno, 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 bueno Me está disparando aquí Todo el mundo, de verdad Vamos a intentar que no Me sigan mucho, ¿no? Joder, vienen muchos Vale, voy a subir por aquí Aquí hay uno del DUP Vamos a mandarlo Vale Vamos a absorber uno de aquí Y allí hay más gente Vale Pues vamos a reventarlos Vale No sé si los de abajo se estarán enterando de que yo estoy aquí Che, se han enterado Sí, se han enterado No, espérate, esos no son los de abajo Pero vaya Para el caso Sería igual Bájate de ahí, anda Bájate de ahí Que si no vamos a tener un problema Aquí hay un fragmento No voy a poder pillarlo Bueno, ya lo pillaremos en otro momento Tampoco hay prisa por pillar un fragmento Eh, bien Súbete aquí Súbete aquí Y vamos a ver Qué hago desde aquí Eh Podría hacer Esto ¡Pum! Y reventarlos a todos Y ahora podría hacer esto Y hacemos esto Y reventamos aquí al de la ametralladora ¿No? Que está un poco a tope ¿No? El colega ¿Dónde se ha metido el de la ametralladora? Pues no sé si lo he pillado o no Vale, voy a pensar que sí Vale, aquí vienen más Vamos a reventarlos Y allí hay otro Vale Aquí hay otro que va a morir también Y vamos a ver Vamos a investigar la escena Vamos a ver Que se cuenta este Vale, pues vamos a usar de nuevo la cámara Vamos a hacerle la cara Le pillamos la cara Y las heridas Pues esto de aquí Vale, buscad al hijo de droga del traficante Pues no sé dónde quiere que encuentre yo esto Vale, ahí hay uno cercano Pero no sé si Hay uno cercano ahí Pero no sé si será ese No, mira, está aquí Está aquí, está aquí ¡Hostias! ¡Hostias! Voy tras él ¡Ten cuidado! Gran consejo, sí señor Atrapa al conductor francotirador Sí, pues no sé cómo Vengo en son de paz ¿Por qué me ataca, tío? Si somos conductores también, tío Vamos a unirnos ¿No? En esta lucha Échame una mano, crack ¿Me puedo subir por aquí? A ver, aquí me ha marcado algo No Creo que era el reflejo, simplemente Vale, para aquí sí puedo subir, ¿verdad? ¿Dónde vas? Se va, tío ¡Freme un poco! No voy a hacerte daño ¡Hombre! Sobre todo si vas tan rápido Sí, se sigue disparándome ¡Madre mía, loco! ¡Guau, tío! ¿Pero dónde va, tío? Tío, con esa velocidad no lo voy a pillar ni la vida ¡Vuelve aquí! Bien Un placer ¿Lo tienes? No Corre Muy rápido A toda leche Un conductor muy rápido, tío Mirada carnívora, homicida, giratoria Yo quiero eso No seas avaricioso Pero sería divertido Justo antes de cada ataque El cartel de neón que había detrás se apagaba un poco Debe de ser su puente de energía Vuelve al cartel e intenta averiguar algo Vale, estoy intentando subir por aquí No sé si es por aquí la verdad Deberías ver lo que puede hacer ese tipo Son como láseres Teo, sería genial tener un doble ataque como ese Además del humo cuando me tope con August Tranquilidad Primero tenemos que encontrarlo Vale, voy a subir por aquí porque hay un fragmento Y me interesaría pillarlo Básicamente ¿Dónde vas? Vale, ya está La policía viene detrás de mí Voy a pasar completamente, evidentemente Están abajo, así que no me pueden hacer nada en este momento Vale, vamos a ir por aquí Vamos a meterle fuerte No puedo meter otro No, no puedo meter otro Vale, pero bueno, está aquí cerca, ¿vale? El cartel de neón Que no sé cuál es el cartel de neón, la verdad Ahora lo veremos Por aquí voy a subir Vale Y el cartel de neón Que no sé dónde está Vale, es este de aquí arriba, ¿no? Diría que es este de aquí Ya estoy ¿Alguna idea de lo que tengo que buscar? Cualquier cosa que nos ayude a averiguar quién es nuestro francotirador Bueno, una de las cosas que me dice este lugar sobre el francotirador es que es una francotiradora Espera, ¿qué? Deberías ver esto, Rey Es la madriguera de francotirador más femenina que he visto nunca ¿Y qué significa eso? No lo sé Es como muy delicada Cosas de chicas El nombre Brent escrito en la pared con letra Cursi Y es sin duda el asesino que mejor huele del mundo Escucha Tú mándame fotos de todo lo que creas que pueda servir Vale, pues venga, vamos a mandar fotos ¿Qué puede servir? Esto no va a servir, evidentemente A ver ¿Me da la opción de hacer la foto? Si me da la opción de hacer la foto es por algo Vale, más fotos No lo sé El cartel este Vale, son cuatro, por lo que veo ahí Vale, parece que son cuatro fotos ¿Las botas o...? Sí, parece que las botas tienen que entrar, ¿no? Ahora entiendo por qué has podido pensar que esos zapatos son de mujer Deben de ser de la talla menos algo Eh... ¿Y qué más puede ser relevante? La verdad es que no lo sé El libro ¿Y el libro por qué? ¿Qué lee Jane Eyre? Sí, Jane Eyre es la versión femenina de El Guardián entre el Centeno ¿Hay algo más que pueda interesarnos? Estoy buscando Creo que esto puede ser interesante Eh... ¿El qué? ¿Esto de aquí? ¿Por qué está...? Está como cortado, ¿no? Vale ¿Vale? Vale, ¿pero esto qué es, tío? Tiene como la mitad de aquí Y la otra mitad de aquí, ¿no? ¿Podría hacer un espectáculo de luces en nuestro salón? Eso sería darle un buen uso a tus poderes Vale Aquí hay un dron, tío Vale, para En serio Para Para ya Madre mía, tío No le doy al maldito dron Creo que cuando el encuentre a Augustín Primero con humo Y cuando la tenga contra las cuerdas ¡Zas! Paso al espectáculo con láser Siempre está bien tener un plan Vale, he destruido el dron Y de momento no sé Tengo una coincidencia Su nombre es Brent Walker Lo arrestaron hace dos años Por un delito menor de drogas Mira esto Fue hallado muerto en un callejón Dos meses más tarde Causa de la muerte herida profunda En el pecho de origen desconocido Te envío la dirección Definitivamente nuestra chica Tiene algo contra los narcotraficantes Desde luego eso parece Aunque es raro Si solo está matando a narcotraficantes ¿Por qué en los informativos dicen Que escoge a sus víctimas Arbitrariamente? Como si pudiera ser cualquiera ¿Y qué? ¿Crees que al DUP le interesaría Que la gente supiera Que las muertes no son arbitrarias? ¿Que si no eres narcotraficante Estás a salvo? Haría descender el nivel de pánico ¿Entonces estás diciendo Que el DUP está intentando Asustar a la gente? Su trabajo es controlar el pánico No, pues tiene todo la pinta De que controlar el pánico No lo está haciendo ¿Qué me dispara? Bueno, me disparan por ahí Pero yo voy a pasar completamente A ver, enganchate aquí en las escaleras Bueno, pues no ha hecho falta Que se enganchen las escaleras Vale Parece que la zona está Controlada, ¿no? Podríamos decir Vale, hay algún enemigo por aquí El DUP Estoy en el callejón Pero no hay matones armados Hasta los dientes Será un negocio de drogas Ah, vale Tienes que cargarte Toda la responsabilidad Pero todo buen ciudadano Vale, me parece que he oído disparos ¿Los has matado? Yo solo intentaba ser un buen ciudadano Pero ellos intentaban ser buenos criminales A ver Tú Has venido aquí a molestarme Yo no te iba a hacer nada, eh Pero has venido a molestarme, tío Te va a salir muy mal Hay uno allí Y lo voy a matar también ahora Cuando pueda Voy a reventar esto Y aquí hay uno, tío Vale, ¿qué es? El DUP No te voy a dar No te voy a dejar vivo No es por nada, ¿no? Sino por El tema del karma, ¿no? Que quiero tener lo negativo, ¿no? Para seguir mejorando cosas, tío Vale Es aquí ¿Qué tengo que hacer aquí? Ir a la escena del crimen La puerta de salida al callejón está cerrada Eso no te detuvo en la fábrica de conservas Vaya No había pensado yo en eso Madre mía Vale Pues sí, la verdad es que sí Bastante conmovedor Sí Bueno Tanto en el buen sentido Como en el malo Vale, tío Madre mía Que tiene aquí un montón, eh Deja dejarse las velas encendidas Eh ¿Eso qué es? Tienes que reconocer Que el vórtice Es muy cutre Hombre No está mal del todo, ¿no? ¿Y aquí qué? Aquí no hay nada más Lo más destacado de la visita Ah, pues sí Está Brent Aquí, muerto Vale Está como una auténtica chota La chica Para comprar comida para llevar Y se siente aquí Junto al Brent de Neon Para contarle Qué tal le ha ido el día Mientras se come una crema de marisco Oye Hay un Olaf En Alscan Way Se supone Que tiene uno de los carteles de Neon Más grandes de la ciudad Si tuviera poderes de Neon Y me apasionara la crema de marisco Allí estaría Voy para allá Vale, pues tenemos que ir a Así Al cartel este que nos han dicho, ¿no? Vale Eh No Pues eso será ya en el siguiente episodio Porque aquí parece Que hemos acabado Misión completada La caza de la luz ¿Tenéis mejoras disponibles? Vamos a echarle A lo mejor las mejoras disponibles Eh Nivel 2 de criminal Todavía no tenemos ese nivel 2 Eh El misil de ceniza Sí que lo podemos mejorar Ya con los fragmentos que tenemos Y creo que ya con esto No vamos a poder mejorar nada más, ¿no? No tiene pinta, la verdad No tiene No tiene ninguna pinta Mira, pues esto sí podemos mejorarlo Vamos a de azufre Y ahora sí Yo ya diría que no podemos mejorar nada Vale, pues Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!